Bueno, bien, venimos hablando de algo que nos preocupa y nos ocupa, que es las pantallas. ¿Cómo afectan o cómo influyen las pantallas en ciertas edades? Y sobre todo, ¿cómo influyen en lo cognitivo, no? Perjudica, ¿no perjudica? A mí la vista me perjudica, te digo. Bueno, cuando estamos estudiando y bueno, en el tiempo de pandemia lo hemos visto, los estudiantes que leíamos en los apuntes así con la letra chiquitita en la computadora y bueno, después de media hora ya te... Ya lo sentías. Empezabas a ver líneas borrosas así en las paredes. Sí. El disparador que nos lleva a este tema, bueno, es que, bueno, en las escuelas de Buenos Aires, en primaria y secundaria, se ha prohibido lo que es el uso del teléfono. Sí, fue una disposición a nivel ministerial. Exacto. Entonces, bueno, con este disparador fuimos a preguntar cómo los docentes toman esta noticia, cómo toman, por ejemplo, en sus clases el uso del teléfono. Es bueno, es malo, por ahí los chicos aprenden, se distraen. Así que, bueno, estuvimos hablando con un docente, Nicolás Carrizos Rosales, quien es el director de la ingeniería en Minas, pero también es docente de algunas cátedras de la carrera. Si te parece, lo escuchamos y después seguimos debatiendo sobre el tema. Sí, generalmente es bastante intensivo el uso, pero yo tengo dos situaciones para reflejar. Uno, mi función docente acá en la UNLAR, yo soy docente en la materia de quinto año, en dos materias de quinto año, en las cuales son muy poquitos estudiantes. Entonces, ahí solamente se usa cuando tienen que hacer algún cálculo, utilizar la computadora o hacer alguna búsqueda en la web. Pero es muy poquito, muy escaso el uso en ese sentido. Pero en mi otra función docente en la Tecnicatura de Minería en Guandacol, tengo una asignatura de segundo año, son tres años la Tecnicatura, que son 41 al hombro. Ahí sí, por ahí tengo que poner un tono de disciplina, porque ya a veces he exagerado cómo lo usan los chicos y se distraen un poco. Entonces, pero siempre para alguna búsqueda o para algún cálculo, utilizando alguna herramienta o alguna aplicación que tienen en el teléfono. ¿Es decir que no estamos hablando por ahí de una prohibición del teléfono, sino en educar para que se use el teléfono? Yo creo que nunca me planteé de la prohibición. Hay algunos docentes, algunos colegas, que por ahí escucho que se quejan y no sé si lo habrán llegado a prohibir. Pero en mi clase yo no lo veo tan grave a la situación como llegan a una prohibición. Sí, a dirigir el uso, a pedirle que lo usen solamente como una herramienta de estudio. Bien, ¿y cuáles son los resultados que da el teléfono como herramienta? Enorme, enorme porque tenemos acceso, ya en todas las escuelas, hasta en esa de WandaCol, tenemos una buena accesibilidad, una buena conectividad. Entonces, cualquier búsqueda que uno los incentiva a que participen en algún tema y les pide esa búsqueda, a veces trabajamos en grupo, en algún proyecto, para alguna situación en especial, alguna búsqueda en especial o algún cálculo, por supuesto es muy necesario el uso. Ya la calculadora que utilizábamos antes, casi que es una rareza verla, ¿no? Generalmente se utiliza el teléfono para todo. Y bueno, ya hay tantas herramientas y tanta aplicación, y es tan dinámico este tema de las herramientas informáticas que es muy adecuado poder manejarlo, pero siempre y cuando sea con la orientación del docente, porque los chicos tienen, bueno, digo los chicos, pero los estudiantes de cualquier edad tienden a distraerse o a querer buscar o ampliar lo que uno está hablando en el teléfono. Pero muchas veces, eso sería bueno, pero muchas veces también se dejan llevar algún tiempo por otro tipo de distracciones como el WhatsApp, el Facebook, o alguna de esas otras aplicaciones, ¿no? Perfecto, escuchamos a Nicolás Carrizos Rosales, director de la carrera de la Ingeniería en Minas, que nos comenta cosas muy importantes. Sí, a mí me parece que es clave esto que él dice, y un poco, como vos señalabas, Juan, el disparador es esta decisión del gobierno, del Ministerio de Educación porteño, de limitar el uso de los celulares en la primaria, en el nivel inicial ni hablar, ¿no? Pero que se puede hacer una distinción en las aulas y por parte de los docentes del uso recreativo y del uso pedagógico. Ahora bien, es dificilísimo. Es difícil. ¿Cuál es el límite? Y bueno, pero también está el tema de la prohibición. A mí me parece interesante esto de educar, que vos le preguntabas, Juan, creo que es lo más positivo poder educar y que sea voluntariamente, porque un adolescente, por ahí los niños les puedes decir, o sea, y el nivel inicial ni hablar. Si ya los niños tienen el nivel inicial celular, bueno, también ahí hay un replanteo para hacerse los adultos, ¿no? Pero bueno, es más profundo eso y tiene que ver con otras cuestiones también de hábitos y de usos y de consumo. Pero concretamente, con respecto a la universidad, me parece que hay una cuestión de adicción al celular también. Sí. Entonces, si no te educás, es muy difícil. Tenés el celular constantemente en la mano. Bueno, ¿a vos tenés algún docente actualmente, Juan, que en clase te diga, no usen el celular? No, generalmente en comunicación es el caso contrario. Se utiliza el teléfono. Claro, supuestamente con fines pedagógicos, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen, bueno, en el teléfono les pasamos un PDF para que lean. Bueno, leemos el PDF desde el teléfono. O usen la aplicación tal para hacer un diseño. O sea, el teléfono está en las clases. Claro, un PDF es como fundamental. Si no llevaron algo en papel, tenés que usarlo. Claro, ahora, te sirve como herramienta de trabajo. Claro, en ese caso como herramienta de trabajo pedagógica. Ahora, vuelvo. ¿Cuál es el límite entre estar haciendo un uso recreativo y hacer un uso pedagógico? Ponele que no estás haciendo un uso para estudiar. Ahora, lo tenés en la mano. Bueno, el docente te ve una, dos, tres, cinco veces con el celular. ¿Te dice, che, chicos, dejen el celular? ¿O ya está como naturalizado que es parte de nuestra mano, más o menos? Ya cuando llega a un extremo, sí, el docente tiende a decir, bueno, chicos, prestemos atención. Cuando sea el momento de usarlo, sí. Ahora, cuando yo iba al secundario, hace unos añitos atrás, existía la famosa cajita, que eso estábamos hablando con Nicolás también fuera del aire, que hay docentes, bueno, desde el primario y secundario, que estábamos en el ámbito universitario, que tenías la famosa cajita y cuando entras a la clase dejabasla. Eso es un, me parece un extremo. Pero vos si alguien te dice hoy así, algún docente, vas a entrar a clase, te dice, che, dejen el celo, yo conozco docentes de universidad que lo hacen, ¿eh? Por eso te lo pregunto. ¿Cómo te caería? Yo creo que depende mucho del, puede depender de la materia, pero, por ejemplo, si es una materia que no te va a necesitar el teléfono y podría ser una... No te copiaría mucho. Yo creo que no, porque depende también de uno. Si vos sentís que no le prestás atención a la clase porque estás mucho con el teléfono y es como un desafío de decir, bueno, por lo menos. ¿Y si no lo sentís? Claro, hay que decir el punto. Bueno, es que me parece que ahí está el tema, el plantearlo hoy. Debería ser que nos ayude a educarnos tanto en la crianza, si nos toca criar a la infancia, que también se pueda ir eso, digamos, empatando, podríamos decir, o emparentando lo que hace la familia con lo que pasa en la escuela, porque si a vos te dejan usar 24-7 las pantallas, no te educan para regularlas, es difícil que después la escuela te venga a imponer algo que en tu casa no te están enseñando. Bueno, a ver, acá también una de las medidas que tomó el Ministerio de Educación porteño tenía que ver con el recreo. Pues decían, los chicos salen y de paso ayudaba a prevenir algo que está sucediendo mucho en las escuelas y sobre todo en ciertas edades, que es las apuestas, apostar a través del celular. Entonces, ¿qué notaban muchos docentes? Que salían al recreo y en el recreo, por supuesto, no hablaban entre ellos, estaban con los celulares, capaz jugando entre ellos con los celulares, o capaz haciendo apuestas, que es también otro, se abre otra problemática, con el riesgo que eso implica, ya estamos hablando de otra cosa. Claro, pero además me parece que la reflexión más profunda que tiene que ver con el uso del celular es poder estar presente en lo que estás haciendo y el poder priorizar los vínculos presenciales. Porque si esto es así, ya la discusión se haría, por ejemplo, en los recreos, que sea como parte de ese proceso educativo, que vos el celular justamente lo tengas guardado. Es que tampoco sé, ojo, eh, Paola, y capaz que sea una, me da la sensación que puede ser quizás una inquietud nuestra. ¿Qué dice, a ver, qué dice la resolución del Ministerio de Educación? Que perturba el proceso de aprendizaje, el celular permanente. No dice, che, hablen entre ustedes, el famoso hablen entre ustedes. Está bien, pero... Estoy diciendo que es una reflexión mucho más profunda, que yo la comparto. Sí, pero más allá de lo que digo, porque esto, el disparador, es la resolución del Ministerio de Educación, pero estamos hablando de algo más profundo que tiene que ver con los vínculos y con la adicción que genera el celular que de pronto, no sé, yo estoy trabajando acá ahora con ustedes, ¿no? Me pasan información, tengo que mandar algo para el Zócalo o lo que sea. Si, no estás justificada. Y de pronto, no, pero de pronto te llega algo al grupo familiar y no es urgente. Y ya lo leíste. Y te fue la cabeza a otro lado, porque alguien planteó una problemática que no es de resolución urgente. Y sin embargo, o una oferta de no sé qué, o alguien que te invitó a cenar. Che, ¿quién compra el asado el fin de semana? Ya te enganchaste en algo que no lo tenías que resolver en ese momento. A mí me parece que hay que educar para las tecnologías, para ver cómo las consumimos y que no nos afecten la vida. Hay una película ahora que está dando vueltas que, quiero decir, que confirma a mí que no me gusta Adrián Suárez como actor, pero sí se llama No puedo vivir sin ti, o algo así, que es sobre la adicción al celular. La película, sinceramente, no me gustó nada. Sin embargo, el planteo es un planteo sumamente interesante que nos hace reflexionar sobre eso, el uso del celular, y que ignoramos, se nos va la vida en esto, ignorando todo lo que nos pasa alrededor, abandonando hobbies, cosas que nos hacen bien, vida al aire libre. ¿Tienen esa aplicación? ¿Alguno tiene esa aplicación que te cuenta la cantidad de tiempo que pasas en, valga la redundancia, en alguna aplicación? No sé. ¿Cuánto tiempo estuviste en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo estuviste en YouTube? ¿Cuánto tiempo estuviste en Instagram? Además, la configuración misma del teléfono ya te... Ahí está la película. Claro, está. La misma configuración del teléfono te avisa cuánto tiempo utilizaste la pantalla en un día. La misma configuración del celu. Claro, no vamos a quemar en vivo en este momento. Y hablaban de lo que es la... Quémate, quémate. Esto de la educación. Creo que hay una educación que tiene que venir desde ambas partes. Primero, del estudiante para que sepa que el teléfono es una herramienta, que no es un juguete. En algunos casos puede servir como entretenimiento, perfecto. Pero a la hora de estar en el aula es una herramienta muy grande porque tienes la información. Al toque tienes libros ahí nomás. Podés buscar un montón de cosas que... Podés crear cosas con el teléfono. O sea, prohibirlo me parece un poco extremo. Sí, no. Prohibirlo no. Además no lo podés prohibir. ¿Qué vas a prohibir? Digo, no es prohibirlo, sino tener como más conciencia de eso. Si yo de pronto entro a la... ¿Dónde tengo que entrar a configuración, Juan, no? Sí, configuración y bienestar y controles parentales. Por ejemplo, hoy llevo... Bien, ¿qué dice tu teléfono? Una hora y 56 minutos. ¿Qué? De uso. ¿De uso de todo el teléfono o del teléfono en general? Del teléfono en general. Por ejemplo, WhatsApp llevo... ¿Cuánto? ¿39 minutos? ¿39 minutos de...? 40 minutos desde las... ¿A qué hora te levantaste? 8 de la mañana. No, bastante bien. 10, 11, 12. Bueno, sí, bastante bien te digo, ¿eh? No me hagan hacer regla de tres. ¿Por qué le estás trabajando y nos comunicamos? Claro, está bien. O sea, eso significa que no nos das bolas. Claro, eso significa que no nos das bolas. Por eso no nos contesta el teléfono. Claro. Y hay que ver, por ejemplo, bueno... ¿Y cuál es la aplicación que más usaste? ¿El WhatsApp? Por ejemplo, el día de ayer... ...que tengo 7 horas y 40 minutos. ¡Uy! Ah, bueno, mucho. Epa, ahí ya se va... Ahí se va viendo la verdad. Bueno, a ver... Ese es el punto. ¿Cuántas veces lo tenés, lo consultás... Quiero hacer la prueba yo. ...sin tener una necesidad? Claro, lo hace por... Por chusmear, básicamente. Sí, en rutina, ¿dónde lo tengo que buscar? Lo tenés en bienestar... A ver, creo que es bienestar y controles parentales. En la configuración buscas bienestar digital y controles parentales. Acá está. ¿Bienestar digital? Dice encima, parece una toma de pelo. Bueno, mira, yo llevo 32 minutos usando el celular de que me levanté. Sí, pero porque estás usando el WhatsApp web. Que pica. Ah, bueno, puede ser. No, eso ya te... No, bueno, pero para. Claro, tienes razón, Nacho. No, bueno, pero para, mira. Ojo, mira. Dice... Es más, en este momento me dice que son 5 horas 22 minutos menos que ayer. Bueno, para, estamos a la mitad del día. Para, estamos a la mitad del día. Mira, pero dentro de las aplicaciones que más usé, está... ¿WhatsApp? No, no, no. Una aplicación que utilizo para escuchar radios. Ah, mira. Radio Cats. Es la aplicación que más utilicé. Ah, mira, mira, mira. Después WhatsApp y, bueno, nada. Y después otras, que no voy a contar. ¡Paren el mundo que me quiero bajar! No, pero digo, si empezás a tener un poco más de... Y vos después de WhatsApp, ¿cuál es la aplicación que más usás? Instagram y YouTube. Ahí va, mira. Son las tres más utilizadas por... Bueno, Paulino no lo vamos a pedir. Y encima, mi tele me dice, a partir del 6 de septiembre, no va a poder ver más plataformas, si no... O sea, Netflix, por ejemplo, si no le pone un aparato de no sé qué. Y se supone que... Si no actualizan la tecnología. Vale. El Smart quedó viejo. Bueno, sí. Yo también lo tuve que hacer. No voy a ver más plataformas, no voy a ver más películas. Yo también lo tuve que hacer hace un tiempo con la recomendación ahí de Martín de comprar el aparatito, el famoso Chromecast, para adaptar. Porque, bueno, quedan viejas las tecnologías para... La verdad que te dan ganas de decir... Y tenés la opción de ir ITE. Si no te gusta ITE, te diría... Yo no. Sí. Te diría Samsung, te diría alguno de los... Sí, me parece de terror. Televisores carísimos, que tienen 10 años y... Chao. O 9 años y ya no tenés que hacer una nueva inversión para... Para poder seguir usándolo. No, me parece de terror. Eso ya es mucho. Y por otro lado, el celular te permite enterarte de un montón de cosas. Sí, sí, sí. Pero la obsolescencia tecnológica me parece que hay un abuso. Insisto, porque en el caso del celular, en todos los casos es lo mismo, pero te van modificando por lo menos en prestaciones. Esto tengo que invertir en algo que se supone que mi tele ya lo tenía y de pronto decían que no lo tenga más. Y si no lo querés... Sí, si no lo querés... Sí, es verdad. Es diferente. Bueno, yo me imagino que debe tener... Debe andar con celular en mano el gobernador Ricardo Quintela. Hace un minutito se conocía la foto que circula ya con el Papa, ¿no? Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia, junto a su familia. Ahí en la foto se puede...